Lente Regional, noticias y opinión. Mediante un video que enviaron desde esta localidad al norte del departamento, los integrantes de la Asociación de Comerciantes de San Vicente del Caguán manifiestan su inconformismo. Asociados de la Asociación de Comerciantes del Municipio, estamos parte de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación. En reunión que invitamos en el día de ayer para escuchar el informe, a partir de todo ese proceso de elección de nuestros delegados a la plancha de CONFACTA, el Consejo Directivo, pues quedamos preocupados por ciertas situaciones que se nos presentaron. Una de ellas es que la Comisión de Presupuesto aprobó el presupuesto de la entidad de CONFACTA para este año 2022. La parte administrativa dio el apoyo, pero cierta parte del Consejo, unos miembros del Consejo encabezados por el señor Luis Hernán Perdomo y otros cinco más pidieron aprobar las tarifas para este año, pero que no se invirtieran los recursos en el municipio de San Vicente del Caguán. ¿Qué significa esto para el municipio, para las empresas que le aportan a CONFACTA, para los empleados nuestros que son beneficiarios y para la demás población? Se pierden 100 complementos nutricionales que se estaban dando en el municipio, los campeonatos deportivos que muchos de nuestros empleados se gozan hasta altas horas de la noche, los clubes de tarea, los clubes de danza, música, los subsidios que este año iban a aprobar 850 subsidios para gimnasio. Esto es algo importantísimo. La realización de los eventos, tanto para el Día de la Mujer, para el Día de la Madre y el Día de Amor y Amistad. El convenio para las compras con la tarjeta de CONFACTA en los establecimientos nuestros. Creo que aquí estaba Mercaplaz, estaba Almacen los Paisas, estaba una tienda de ropa, de mercallés. Entonces, mucha gente no podría comprar acá en el municipio. ¿En qué redundaría esto a futuro? Pues si no hay actividades, pues para qué tener una UIS acá de CONFACTA en el municipio. Y solo en la UIS se producen aquí 12 empleos para profesionales en el municipio, con unos salarios dignos. Entonces, yo invito a los asociados que esta noticia que la vamos a rotar entre hoy y mañana, necesitamos que la comparta, que la reguemos. Desde la asociación, haremos frente a esta arbitrariedad que se está cometiendo en contra de nuestro municipio. Después de nosotros lograr una unidad del comercio en San Vicente del Caguate, un trabajo, un esfuerzo, se nos quiere convertir esto en un problema, que nos quieren quitar los beneficios para el municipio y no lo vamos a permitir. Y le agradecemos a todos los comerciantes a que se asumen a esta propuesta que tenemos para defender nuestros derechos. Que se asumen también a la asociación para seguir haciendo crecer más nuestro municipio. Pues realmente esto es no solo para los comerciantes, nosotros estamos peleando por los derechos y los deberes de nuestros empleados ante la caja de compensación familiar del Caquetá. Entonces, nosotros somos el segundo municipio que más aporta, no solo a esta entidad, sino a muchas entidades más. Queremos que por favor tengan en cuenta que están vulnerando estos derechos. Esta noticia que la vamos a rotar entre hoy y mañana, necesitamos que la comparta, que la reguemos, porque el director de CONFACA no puede omitir ni aprobar esta decisión que queda firme el día lunes a las 5 de la tarde en reunión del Consejo Directivo de CONFACA. Entonces, pues estamos acá, vamos a radicar esta carta al director César Augusto Trujillo y a los diferentes entes de control, como al Consejo Directivo, a la Superintendencia de Sus hijos Familiar, al Ministerio de Trabajo, a los medios de comunicación y a la Procuraduría Nacional de la Nación, General de la Nación. Consultamos al director de la Caja de Compensación Familiar del Caquetá, César Trujillo, para conocer la versión sobre esta denuncia que manifiestan la Asociación de Comerciantes de San Vicente del Caguán. Bueno, es natural la preocupación de los comerciantes de San Vicente del Caguán. Yo quiero aclarar algunos aspectos. En ese sentido, el presupuesto se construye por iniciativa de la administración. Es un proceso técnico que se hace con las diferentes áreas de la organización. Dura aproximadamente alrededor de cuatro meses ese ejercicio. Fue un ejercicio donde se vio la pertinencia de prestar servicios a lo largo y ancho del departamento del Caquetá. San Vicente tiene una particularidad, es que tiene sede propia nuestra. Hay unos servicios que se vienen prestando allá. Lógicamente es una población que es significativa como afiliados de la caja, como empleadores de la caja. Y en ese sentido se planteó un presupuesto donde se viene dándole apoyo a esas actividades que se vienen presentando allá en San Vicente. ¿Qué es lo que pasó? En el presupuesto que se aprobó en estos días, se aprobaron las tarifas con la restricción o un grupo lo aprobó con la restricción de que algunas actividades no se prestaran en San Vicente. Nosotros como administración nos sostenemos en la postura que tenemos inicialmente de mantener esos servicios allá, pues porque la competencia como administración es esa y el consejo directivo es decir si o no va al presupuesto o no, no entrar a quitar una cosa y poner otra. En ese sentido nosotros nos mantenemos en nuestra posición y pues en las instancias correspondientes ante el consejo, pues vamos a seguir manteniendo esa gestión pues para que San Vicente tenga sus servicios y se adelante con normalidad la diferente oferta que nosotros tenemos allá. ¿Qué manifiestan los otros miembros del consejo que están manifestando el quitarle los servicios a San Vicente del Caguán? ¿Cuál es la intención de ellos o el porqué de esta decisión de ellos? No, pues uno no entiende de fondo qué es lo que pretenden hacer, quitar unas actividades en un municipio y pasarlas a otras, pues eso tiene un impacto en la modificación del presupuesto, de fondo uno no entiende por qué lo hacen, porque pues no dan una explicación objetiva, pero pues nosotros como te decía ahora, nosotros insistimos técnicamente de que allá hay una población, allá hay una comunidad que hay que atender y está planificada, digamos, la propuesta que hace la administración y por eso, como decía ahora, nosotros insistimos en que esos servicios se deben prestar allá en ese municipio. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento con la Cámara de Leonardo Díaz, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.